Aquí empieza Desde Cero, el programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Llegó la hora de Desde Cero. Bienvenidos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos ya muy contentos porque nos acompañan en este nuevo programa. Recuerden nuestro nuevo horario, por favor, a las 7 y cuarto de la noche. Nosotros le acompañamos hasta las 8, Artur. ¡Pero póngale ánimo! No, yo no. No, es que tengo una tiraña que ni me cuento. ¡No me suben las luces! ¡No apáguenme! ¡Vamos! 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 ¡Oiga! A ver, disque, no disque. Usted no corte, ¿no? Usted no corte. A ver, Amelina, desde aquí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Usted pasa! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Saludamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hágalo! Bienvenidos amigos a Desde Cero, su programa de emprendimiento. ¡Cierto! Esperamos que ustedes también estén con esa energía que nos caracteriza aquí en su programa Desde Cero. ¿Sí ve la diferencia? ¡Por favor! ¡Me perdonan mucho! ¡Cierto! Así ya todos nos encendemos, por supuesto que sí. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Sí, estamos felices de poder estar con ustedes a esta hora, hora en la que ya llega más gente a la casa, Amelina. Entonces, en la que nos pueden ver muchísimas más personas y más integrantes de la familia, porque uno nunca sabe a qué edad a uno se le despierta el bichito del emprendimiento. Como de emprender, y sí, muchas personas ya llegan, no solo de sus trabajos, también de las universidades. Y es que uno de los especialistas que nos acompañaba días anteriores nos mencionaba que sí, ahora las estadísticas se basan más en los emprendedores jóvenes. Ellos ya no esperan salir de la universidad para tener su proyecto, pues ahora ya desde el colegio incluso ya salen con su... Están pensándolo. Oiga, y una cosa que ha cambiado inmensamente, me estaban contando también. Por ejemplo, cuando yo tenía así 16, 17, 18, 19 años, a mí lo que me interesaba, por ejemplo, era el fútbol. La selección, había un partido de fútbol y yo con mis amigos nos reuníamos, de hecho, para el mundial, me acuerdo, de Corea Japón. La eliminatoria la pasamos juntos. Ahora, a los jóvenes, a la gente de esa edad sobre todo, no les interesa. Ellos están pensando en emprendimiento, no les interesa menos en realidad que a nosotros. Ellos tienen otras prioridades. Así que nada, por supuesto, este programa va muy dedicado para ellos también. Así que vamos a conocer ya quienes nos acompañan el día de hoy y ese tema que aprenderemos ahora porque hay que trabajar en equipo. Es imprescindible. Empezamos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Andrea García, bogotana, 27 años, emprendimiento, Voodoo Swim. Lleva dos años en el mercado. Su mayor desafío ha sido no desanimarse y seguir adelante para demostrar que los emprendimientos pequeños sí pueden salir adelante. Lorena Toro, quiteña, 27 años, emprendimiento, El Naranjo. Lleva tres años en el mercado. Su mayor desafío ha sido dedicarle tiempo al negocio sin descuidar a su familia. Nuestro invitado especialista es Hans Ocaña, director ejecutivo Master Game, EC, MBA Internacional en Gerencia y Dirección de Empresas, coach corporativo, especializado en gestión de talento humano y emprendimientos. ¡Bienvenidos! Así es, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como ya les decíamos, en este programa de Desde Cero, en el que hablaremos de muchísimas cosas, pero entre otras, este del trabajo en equipo. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo no es tan bueno? ¿Cuándo más bien necesitamos trabajar solos? Y cuando es indispensable, en cambio, tener a más gente que esté con nosotros acompañándonos. Pero antes que eso, Hans, quería darte la bienvenida, gracias por estar aquí y preguntarte qué significa Master Game para ti. Bueno, Master Game viene a ser mi tercer emprendimiento, la verdad, ya también he estado vinculado más de 10 años al mundo del emprendimiento. Y Master Game es un sueño que se generó justamente luego de haber estudiado todo el tema de coaching corporativo, coaching empresarial, y darme cuenta que en Ecuador muchas veces las personas no están preparadas para ser emprendedores, y no por la parte técnica, sino por las formas de ser que tiene el emprendedor. ¿Ecuatoriano, en este caso? Ecuatoriano, sí. El emprendedor ecuatoriano, por lo general, tiene mucho miedo a lanzarse, mucho miedo a enfrentar las cosas que se le vienen cuando eres un emprendedor, y por eso es que la mayoría, el 90% de los emprendimientos, pues no llegan al tercer año de vida. Pero más bien eso yo, y aquí a ver si es que lo entendemos mejor y nos entendemos mejor, si tú me dices que el ecuatoriano le da un poco de miedo de lanzarse, lanzarse para mí es abrir el emprendimiento, es decir, eso ya es lanzarse. Exacto, ahora sostenerlo en el tiempo es lo que realmente nos está complicando como ecuatorianos, y valga la aclaración. ¿Y por qué? El ecuatoriano en su gran mayoría se lanza a ser emprendedor más por necesidad que por decisión. Totalmente. Entonces, no está preparado, además que la parte académica, la parte social, la cultura, no nos prepara para ser emprendedores en nuestro país aún. Ya están surgiendo nuevas tendencias a nivel educativo, a nivel universitario, incluso las universidades están enfocándose mucho en que sus estudiantes se preparen para ser emprendedores. Entonces, hay un fuerte movimiento de ecuatorianos que aún no tienen esa preparación, llamémoslo así, conductual. Entonces, surge la idea de Master Game, que es eso, es un juego maestro, esto, la vida, el emprendimiento es un juego, donde hay de todo, ¿no? Hay los jugadores, los que están ahí listos a patear el penal en el minuto 90, o hay los que te están haciendo porras desde ahí afuera, o los que se quedan sentados en la banca a veces a verte. Entonces, hago ese símil, es un juego en el cual tú, ¿en qué lugar vas a estar? ¿En qué lugar quieres estar? No todos van a ser quienes patean ese penal. No todos están listos para patear un penal. Exactamente. Es así. Entonces, la idea es, a través de Master Game, crear justamente esas competencias de las personas para que estén listos al momento de lanzar el penal. Estos cursos, ¿cómo hago para inscribirme? ¿Cómo hago para poder llegar a ellos? Bueno, nosotros estamos en Muyo, que es justamente una organización de gestión para el emprendimiento. Somos co-workers dentro de Muyo y somos aliados estratégicos, y vamos a conversar sobre eso, la importancia de aliarte con otros emprendimientos. Y los deberes del equipo. Sí, entonces, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Master Game es C, y lo ponemos de C, porque es un proyecto que no tiene una visión solamente para Ecuador. Tenemos Master Game también para Colombia, para Perú, próximamente estaremos en México, porque es parte del proceso de desarrollar. Felicitaciones, adelante. Entonces, después de esta pregunta ya le pasamos la aposta a Melina, pero antes de eso quería yo preguntarte así, directo, ¿cuán importante es el trabajo en equipo en un emprendimiento? Muy importante, es fundamental, hay que saber relacionarse con las personas, no es solamente la suma de capacidades, sino es la interrelación que tienes con la gente que trabaja contigo. Porque cuando uno piensa en trabajo en equipo, piensa en colaboradores nomás. Ah, sí. Pero creo que hay que pensar en más allá, es decir, trabajo en equipo es, también son tus clientes, también son los clientes de tus clientes, quienes podrían ser tus clientes. Así es. Parece que hay que pensar en temas más globales y más generales cuando pensamos en trabajo en equipo. Hay que pensar en varios equipos, no solo uno, tu familia es un equipo, tus socios son un equipo, la gente que trabaja contigo es un equipo, tus proveedores son un equipo. Entonces, ¿cómo te relacionas con todo ello? Así que es sumamente importante el trabajo en equipo. Amelina, bueno, vamos a conocer a nuestra emprendedora en este momento y a ver qué nos resume o qué piensa ella del trabajo en equipo. Amelina, bueno, gracias Artur y es que sí, nosotros también aquí en Desde Cero somos un equipo y gracias a ustedes también llegamos a las pantallas de todo el Ecuador. Nosotros damos ya la bienvenida a Andrea García García de Voodoo Swim, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Qué interesante el nombre, me llama muchísimo la atención, por eso también quiero iniciar por ahí para dar a conocer qué significa este nombre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Voodoo le tomé porque era una religión del Caribe, hace mucho tiempo, antes de que existan los muñecos estos de Voodoo, era una religión del Caribe súper bonita, de dejar fluir y pues claro, como es de hacernos de baño, que sea del mar, del Caribe, entonces por eso fue con el nombre. Miren, es que ustedes ya se viene también una época playera aquí en el Ecuador y ustedes de seguro están buscando ese accesorio que muchas veces no lo encontramos a nuestro gusto, a nuestra medida, no hay muchas alternativas en el mercado, pues esta emprendedora ya lo ha creado desde hace dos años. Sí. ¿Cómo fue que nació? Ya voy dos años y empecé porque justamente, bueno, en Quito tienes dos o tres ternos de baño, nada más. Y carísimos, déjame anunciar lo que son carísimos. Y yo era una de esas personas, no tenía, entonces una vez tenía una fiesta en la piscina, entonces yo dije, bueno, quiero estar chévere y me fui a buscar en las tiendas grandes, nada, horma bien, los cuerpos, todos diferentes y no había, entonces me di cuenta que había, hay una necesidad en Quito al menos, entonces yo me encanta, yo soy diseñadora gráfica industrial y siempre me ha encantado hacer patrones, entonces empecé a investigar y dije, ¿por qué no empezaste? Y estamos viendo justamente ya en imágenes un poco de tu trabajo, ahí tú haces los diseños, cuéntanos sobre eso. Claro, o sea, lo especial de Voodoo es que yo diseño desde las telas, entonces yo cada año hago dos colecciones con un concepto, es pensado, o sea, en cada colección me hago unos tres meses, dos meses desde el concepto. Qué bien. Desde el concepto hasta que ya sale el terno de baño en sí. Para esos conceptos, ¿en qué te basas? Bueno, en esta última colección hice de los flores de los alimentos, entonces quería que de algo tan cotidiano como es. ¿Esa flor, por ejemplo, de qué es? Esa es la flor de la fresa. Flor de la fresa, miren ustedes, muchas personas, yo no lo había visto, no lo hubiese identificado, pero ya nosotros empezamos también así a socializar con la gente, a contarle lo que quizás no conocíamos. Claro, y también, o sea, de fresa te imaginas que hay una flor bonita, pero digamos de la cebolla, de la papa, ni siquiera yo sabía que tenían flores. Y empezaste a investigar, ¿quién te guió en eso? Toda mi familia son agricultores, trabajan en flores, entonces yo tenía eso. Estás ahí ya cociendo tú mismo, para que nuestros amigos en casa vean también que tú haces literalmente desde cero este producto. Hago desde cero, bueno, la confección sí lo hacen las chicas que me ayudan, pero yo sí tengo conocimientos para coser y hago las bolsitas y arreglos en lo que pueda. ¿Seguiste cursos? Sí, tuve un curso de corte y confección. ¿En dónde? Aquí en Quito, en La Costura se llama. La Costura, está recomendado entonces también para quienes se dedican a esto y están buscando un cursito para reforzar sus conocimientos, podrían asistir allá. ¿Fue costoso, por ejemplo, acceder a un curso así? Sí te cuesta mensualmente y es por bloques. Entonces empezamos con bloques de faldas, de cuerpo, entonces sí te cuesta unos 80 mensuales por ahí. Pero bueno, es una inversión, Andrea. Es una inversión, ¿no? Sí, ahorita yo lo agradezco muchísimo. Ahí estamos viendo otros modelos. Ese, por ejemplo, ¿de qué es? Ese azulito. Este verde es de la flor del aguacate. Flor del aguacate, ustedes habían visto. Esa es pitahaya. Esto también es un plus, ¿no? Es solo que haces un traje de baño, sino que también le das algo temático, ¿no? Claro, y eso es porque la gente se enamora y la verdad es que no cambian porque siempre están esperando que viene. Y pues quería contarles que la que viene ahorita en el verano es de Galápagos. ¡De Galápagos! Felicitaciones, Andrea. Qué buena alternativa que estés también evolucionando de esa manera, acordándote de las cosas que tiene nuestro bello Ecuador. Vamos a mostrar algunos de los que tenemos aquí. Por ejemplo, este rosado me parece espectacular. ¿De qué es este? Esa es la flor de la mora. ¿Esta es la flor de la mora? Yo tampoco lo había... Creo que no he visto ninguna flor, ¿verdad? Miren, le voy a dar la vueltita para que ustedes también miren atrás cómo es, a quienes les gusta también broncearse y ahí pueden tener un buen bronceado, ¿no? Tratas de que también sean de diferentes diseños. Todo. O sea, nunca, yo nunca hago dos ternos de baño iguales. ¿Qué es lo que más compran en cuanto al tipo de traje de baño? ¿Enterizos o dos piezas o ahora los que están un poco más de moda más de arribita que nos tape la pancita? ¿Qué es lo que más se compra? Bueno, ahorita está súper de moda enterizos. Enterizos. Saqué una colección que era Black Cat, que era todo negros, y todos los negros me compraron. Y más también usaban para la playa, pero también como body. ¡Ay, claro! Entonces salían con el body. También podrían así... Pero también, digamos, yo personalmente no cambió el bikini, porque para mí el bronceado enterizo es raro. Es que usted tiene un cuerpazo, pues, Andrea, esa es la diferencia. Miren el que yo tengo aquí. ¿Este era el de la cebolla, si no me equivoco? Sí, ese es de la cebolla. Miren, ese es de la flor de cebolla. En mi vida había visto, y quizás usted tampoco. Yo le voy a preguntar a Arthur también, si le gusta ya está por demás preguntarle, ¿no? Porque están muy bonitos los diseños. Pero había visto, Arthur, lo que es la flor de la cebolla y se imaginó en un traje de baño. Oiga, la verdad es que no me lo había imaginado en un traje de baño. Lo que sí le digo a quienes nos estén viendo es que no se muevan, porque después vamos a elegir el mejor de todos para que Amelina nos modele el traje. ¿Usted sí o no? Yo me puedo poner, pero con el jean encima. Véngase, véngase para acá. A ver, vamos a ver si... Se puede poner como body, Andrea, ya me lo aseguró. ¿Sí? ¿Será? Se puede poner como body y aquí les luzco con todo. Sí, sí, con todo. ¿Será? Me dejes coger a mí el modelito. Me van a censurar. Se nos van los otros. Full rating, Amelina, para este nuevo horario. Ya nos permiten mostrar más piel. Estamos en el prime time, ¿no? Pues acá, su triple A, yes. Triple A, no, no vale, no vale, Arthur. Yo les recomiendo que no. No, si quieren ver algo así, métanse al Instagram de Amelina y podrán, por supuesto, ver cosas más personales. A propósito, su Instagram, ¿ame? Arroba Amelina Espinosa con ese. Síganme, por favor. Ahí van a ver cosas que ustedes no se imaginan. Y en el mío, no, en el mío no van a ver nada muy de ese estilo. Oiga, nosotros nos vamos a la pausa. Ya no hablemos de nosotros, hablemos de los emprendedores y de esta revista. Por supuesto que sí, nuestra versión impresa desde cero, Mascotas y Negocios. Yo esto ya me había dado cuenta hace algún tiempo y es que las mascotas hay cada vez más. En ciudades como las nuestras y en vidas como las nuestras. En esas en que las mascotas van ganando cada vez más espacio. ¿Sabía usted que de aquello puede hacer un negocio? Aprovecharse, por supuesto, es aprovecharse en el buen sentido de este tipo de coyuntura. Bueno, en esta ocasión desde cero le presenta algunas opciones y qué es lo que puede hacer para también sacarle algo de dinero a esto que está pasando en todas las, yo digo, en todas las poblaciones mundiales. Este tema de que cada vez la gente tiene más mascotas y hay más afecto y más apego. Nosotros nos vamos a la pausa con eso, con decirles que lo pueden pedir todos los lunes a su voceador de El Telégrafo. Ya venimos. Los emprendedores deben estar pendientes de las nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados que se abren según las tendencias de consumo. Uno que está en pleno auge es el de las mascotas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en el Desde Cero. Por supuesto que sí, estas noticias que a usted le gustan muchísimo de los emprendimientos y además nos divertimos. Aquí no solo aprendemos, la verdad es que sí la pasamos bastante bien. Les vamos a contar a continuación la historia de una persona que decidió poner un emprendimiento, en este caso de alimentos, pero alimentos súper hiper sanos. Se llama El Naranjo. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación. Yo me gradué en gastronomía y luego me puse en una cafetería. Entonces aquí yo siempre fui enfocada al lado saludable, cuidando la nutrición, cuidando a mis clientes. Entonces tuve tres años en esta cafetería y me fui especializando también en cocina vegetariana y vegana. Ahí me invitaron a una feria, entonces ahí descubrí que no había algún queso vegano, o sea había, pero eran muy caros, de otros ingredientes. Entonces creé el producto y bueno, en noviembre del año pasado me cambié de local y me dediqué por completo a los quesos. Inició con la cafetería, que la cafetería se llamaba El Naranjo. Entonces empecé a sacar varios productos con mi marca, como los productos empacados al vacío, bolones, muchines. De hecho de ahí nació los quesos porque en esta feria que te comentaba iba a sacar bolones veganos. Entonces por los bolones veganos me invité el queso vegano. Mi producto quiere cuidar toda esta línea, entonces no le pongo ningún tipo de aditivos, nada de conservantes ni colorantes. Todos son sabores naturales y conservantes naturales, como es el aceite de oliva girasol, que es el que se preserva el producto y ayuda al cliente a mejorar su digestión. Es alta en calcio, en fibra y proteína. La proteína ayuda a los músculos, al cerebro, el calcio, a los huesos. Tengo aproximadamente nueve sabores. Tengo dos líneas, la línea casera y la línea gourmet. Tengo 30 puntos de venta alrededor de Quito, los valles del Valle de Cumbayá, de los Chillos y Tumbaco. Estamos en cadenas como Superfoods, estamos en tiendas alternativas que tienen toda esta ideología de comida saludable, como es Megorganic, como es el Market Express, mi tienda gourmet, que es el Te Quiero Verde también. El Farmer's Market en realidad ha sido una gran catapulta, o sea, como para poder que me conozcan, que me conozcan, que conozcan mi producto y tener yo el contacto directo con mis clientes, explicarles todo lo que significa el producto, porque en realidad si es que tú lo ves, a muchos les da miedo, porque no es de lácteos, pero en realidad es un producto rico, porque no todo lo vegano tiene que saber feo. Amelina nos asegura que es delicioso, así que yo le creo a Amelina, tiene 100% mi confianza, debe estar, se ve muy bien, ¿no? Se ve buenísimo, buenísimo. Estábamos hablando hace un rato de la importancia de conformar un equipo para salir adelante en los emprendimientos. Ahora, ¿cómo hago yo si es que ya tengo un equipo y veo que mi equipo empieza a faltarle quizás capacidades, se están quedando por ahí y necesitan de alguna forma que los anime? ¿Cómo los motivamos? Bueno, hay varias formas de motivar. Hace poco estuvimos trabajando con un emprendimiento que inició con seis personas y de pronto ya por un mega pedido tenía que tener 14 personas, o sea, la planta creció impresionantemente y pasó algo como lo que tú mencionas. Sobre seis personas teníamos control y trabajábamos con ellos, pero ahora sobre 14, ¿cómo lo hacemos? El primero que debe formarse, prepararse y motivarse es del emprendedor. Quien está a cargo del negocio es quien ve ya la necesidad de crecimiento. Es ahí donde damos el acompañamiento y donde vemos que dentro de las empresas o de los emprendimientos que pasan a ser empresas, se van un poquito soltando, ya no son tan unidos. Eso no se debe perder. Es algo que nosotros le generamos al emprendedor y le decimos, mira, este equipo de trabajo tal vez es tu familia, tal vez pasas más tiempo con ellos que con tu propia familia de sangre, con quien estás ahí. Entonces lleva una relación armónica. Ahora, no es del todo sencillo solamente hablar y decir sí, te va a ir bien. Ok, el tema es qué eres tú, qué soy yo y cómo somos los dos para algo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? Y es de ahí donde viene la parte importantísima de siempre tener una visión como empresa, de siempre saber hacia dónde quiero llegar y que todos estemos empujando hacia ese mismo lado. Porque si vemos que no estamos un poco de acuerdo, bueno, hay que ir prescindiendo a veces o de cierta idea o de cierta persona. Exactamente. Y justamente es tu equipo el que te va a dar ese feedback, que dice, mira, creo que si de los 10 que somos, 9 estamos yendo por este camino, que no está orientado hacia la visión, pues algo pasa con la visión. O la corregimos, o la mejoramos, o la aumentamos tal vez, o te das cuenta que ya estás en otro proceso, ya no eres una empresita pequeñita. ¿Sabes qué me parece que a veces puede pasar? Porque, claro, el mayor estímulo siempre es el salario. Ese es el número 1A. Después de eso, bueno, habrá otra serie de reconocimientos que se pueden hacer. Pero me parece que a veces lo que puede pensar alguien del equipo, que no sea necesariamente el emprendedor, es que diga, yo haría más, pero de gana contratan a otra persona. Ese salario sería bueno que me lo den a mí. Y yo, bueno, trabajo más tiempo, doblo horas, qué sé yo, porque tengo mucha necesidad. Estoy hablando de personas que desafortunadamente es el caso de la gran mayoría ahora de personas. Entonces, yo quizás me sacrificaría más. Y si a mí me preguntarían, mejor a mí que me paguen más en lugar de contratar a otra persona. No, no es para nada saludable. Porque definitivamente estás soltando algo. Si es que tú te quedas doblando tus horas, estás despreocupando tu vida personal, tu vida social, tu vida familiar, sobre todo, o significa que ya no está bien. Y estás tratando de ocultar algunos temas personales en tu área de trabajo. Ahora, el tema del salario sí es motivante, bastante motivante y es lo que nuestros emprendedores buscan. Como te digo, la mayoría se lanzan por necesidad más que por decisión. Sin embargo, hay que generar algo que se llama salario emocional dentro de las empresas. Hay personas que yo he visto, conozco casos que dicen, me voy a trabajar en este lado, aunque gane menos, pero me siento mejor, tengo una mejor calidad de vida, tengo tiempo para compartir con mis hijos, tengo, no sé, de pronto un seguro de vida, un seguro médico que realmente atiende mis necesidades. Cosas que ya van con la parte emocional es una nueva tendencia en función de que, si bien el dinero es importante, la salud también lo es, y la salud física y la salud mental. También están los programas de capacitación, de formación que te dicen a ti... Esto del dinero emocional no es algo de lo que nos quieren tratar de convencer sin necesariamente ser tan real. Es decir, en un mundo real como el de hoy, lo que se necesita es dinero. Es dinero. Desafortunadamente es la prioridad uno a... Sí, sí, sí. Desafortunadamente lo digo porque yo también creería que las otras cosas son más importantes. Por supuesto que es más importante la vida social, por supuesto que es más importante la vida familiar. Pero esto del salario emocional a mí no termina de convencerme, te digo, porque yo creo que es una forma de decirle, a las personas, confórmate con lo que te estoy pagando, tienes que darle prioridad a otras cosas. Bueno, a lo que tú le decías, yo le quitaría el más, o sea, no es más importante una cosa que la otra, son igual de importantes. Ahora, si en el camino tú encuentras algo que realmente te hace feliz, está bien, ¿ok? Ahora, si es que lo que te hace feliz es ganar dinero, más dinero, entonces pues vamos a generar todas las acciones para que lo tengas. Entonces, en lugar de que esperes que ahí te suban o que te doblen, consigue tu propio después. Exactamente, a eso voy. Si es que tú lo que quieres es generar más dinero, tienes opciones, tú eres un empleado o te lanzas a ser emprendedor, ¿sí? Pones tu propio emprendimiento y te das cuenta de que las cosas no caen solamente del cielo o de los árboles, sino que hay que generar todo un gran esfuerzo. Pero tal vez ese esfuerzo es lo que te genera esa satisfacción, que es lo que yo lo menciono, como un salario emocional. Lo que a mí me hace feliz, y si hacerme feliz es ganar dinero, pues me lanzo a eso. Y me parece fantástico que estemos hablando de estas cosas que además en el país entero se están discutiendo. Sí. Por una serie de coyunturas importantes. Amelina, vamos contigo también. Y relacionado a este tema también del trabajo en equipo, queremos preguntarle a Andrea, ¿cuántas colaboradoras tienes ya en tu negocio? Bueno, las chicas que confeccionan son cinco, y de ahí son unos tres los que subliman la tela. Ay, qué bien. ¿Cómo trabajas con ellas? Quizás también les das algunos incentivos por la ayuda que recibes de parte de ellas. Bueno, la tela, ellas se quedan y hacen retazos con eso, cuidando siempre que no vayan a hacer los diseños. Pero, y pues, no, el pago a tiempo, pago justo también. Igual, si por ahí quizás alguna de las colaboradoras tiene justo algo que atender con la hija en la escuela, con los hijos, algún programa, lo típico del Día de la Madre, de Navidad, fechas especiales, también hay que ser un poco comprensible. Claro, yo siempre he pensado que con tal de que cumplan, no hay por qué negar esas cosas. ¿Tienen horario, por ejemplo? No, no, ellas se manejan como ellas. Independiente, más o menos. Sí, solo tienen que cumplir la fecha y listo. Qué bien, felicitaciones también por ese trabajo. Andrea, se vienen sorpresas, estábamos viendo un poco de los alimentos, en los trajes de baños, ya hubo la edición anterior, me contabas de algunos animales, pero se viene esta edición especial, cuéntanos. Bueno, en julio va a salir la colección de Galápagos, y eso fue porque, bueno, yo vi viviendo aquí 13 años y recién conocí Galápagos en marzo, y me enamoré. Entonces, no quería que fuera algo tan obvio como piqueros, lo típico de Galápagos, sino que sea, que sobreentienda, pero que sea algo súper de moda y bonito, o sea, no te voy a poner el piquero. Claro, diferente. ¿Dónde vivías tú antes? En Bogotá, yo soy de Colombia. En Bogotá, eres Bogotá, pero vivías siempre ahí. Sí. ¿Y cómo llegaste a nuestro país? Vine porque mi familia, bueno, como te comenté, son agricultores y todos trabajan en flores. Entonces, vino aquí, mi mami también se casó con un ecuatoriano, entonces vine aquí a los 15 años, ya casi, ya no tengo acento. Ya no tanto, ajá. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado nuestro país? No, a mí me encanta. ¿Qué se siente también al ser extranjera, quizás, al tener ya un proyecto en otro país? No, o sea, si se pueden dar cuenta, todo lo que estoy haciendo es en base a Ecuador, o sea, Ecuador, yo no lo cambio, yo me encanta, quito sobre todo. Pero usted le extraña a un ajiaco, por ejemplo. Claro, eso sí. Y a un locrito también le encanta, por ejemplo. A los dos, todavía no sé, no puedo decidir. No puede decidirse. Muy bien, Andrea, gran trabajo el que está realizando también en nuestro país. Y con esos accesorios, yo diría diferentes, súper originales, así que usted no copie, por favor, no copie este tipo de diseños. Por ejemplo, ¿tú podrías registrarlos? ¿Registrar tus diseños? Sí. ¿Lo has hecho? No lo he hecho, pero eso sí lo tengo en mente porque ya toca. Claro. Sí, toca, es necesario. Muy bien, esperamos próximamente también tener noticias al respecto. Yo me voy a ir para una pausa, pero quiero contarles que todos los diseños también vienen en estas bolsitas. Voy a hacer un ejemplito para que ustedes vean, miren, le vienen así, estas bolsas que de hecho hace Andrea, las pone así, las empaca bien bonito. Hay veces que me voy a ferias y me compran solo la fundita. Solo la fundita, miren, y esto si se va a la playa, si se va a la costa, ya los pone así. Y de hecho, si es que está un poquito mojado, no hay ningún problema porque esto es impermeable. Este es un emprendimiento que puede encontrar ya aquí en nuestro país y existen muchos más que todos los días le mostramos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero le contamos también que están a disposición nuestras redes sociales personales de arroba Arturo Barriga en Instagram y también arroba Melina Espinosa en Instagram. Y el correo, recuerde, desde cero arroba medios públicos punto com punto c. Ya venimos. Lo que debes saber. El negocio de las mascotas. Al momento, la gran mayoría de artículos para mascotas son importados, lo que quiere decir que hay espacio para que la producción local pueda explotar este nicho de mercado. Seguimos en desde cero y recuerde que sí, nosotros estamos con un nuevo horario desde las siete y cuarto de la noche hasta las ocho. Así que acompáñenos hasta el final para las ofertas. Y hablando hace un momento sobre estos trajes de baño hermosísimos, quiero contarles que a continuación tenemos un testimonio de una usuaria que tiene colección entera ya de estos trajes de baño de Voodoo Swim. Conozcamos su historia. Hola, yo soy Ana María Maldonado. Yo trabajo en una empresa de marketing. Yo encontré a Voodoo porque ellos participaban en ferias de emprendimiento y por las redes sociales, básicamente. Porque ellos tienen Instagram, Facebook, entonces les empecé a seguir en redes sociales y vi sus ternos de baño y me parecieron diferentes y con un concepto que les diferenciaba de los otros ternos de baño. Primero, o sea, para mí era difícil encontrar aquí tres ternos de baño, no encontraba y por otra parte son más caros. En cambio ahorita cuando vi los de Voodoo, la tela me parece que es diferente, o sea, se nota que son de buena calidad, son hechos en Ecuador, que eso también me llamó la atención y me pareció más chévere. Y sobre todo los diseños, son diferentes diseños, entonces me parece que ahorita han habido como cuatro temporadas y todas tienen diferentes conceptos. Yo tengo, me he comprado de todas las temporadas, creo, porque me encantan y quedan bien. Me parece increíble porque es una forma de que el país tenga su propia empresa, sus propias empresas privadas. Entonces, cada vez hay más emprendedores y, o sea, es bueno que Ecuador también, en Ecuador también se produzcan cosas y saber que las cosas que se hacen en Ecuador son de buena calidad también y que hay talento en Ecuador para todo, para todo tipo de emprendimiento. Sí, las cosas que se hacen en Ecuador son de calidad y Andrea lo ha demostrado, le pones mucho cariño también en cada prenda que realices. Sí, muchas gracias. ¿Cuánto demoras en hacer una prenda? Un traje, un enterizo, por ejemplo. Es que esto va mucho más atrás porque es desde el concepto, dibujo, paso a la compu. Todo eso, si hablamos de un tiempo, podría ser... Yo digo unos tres meses. ¿Tres meses, miren? Hasta que empezó la idea, hasta que está aquí. Entonces, por eso también... Está ahí en la fundita para la venta. Cuando les vendo, que generalmente yo estoy, no, siempre estoy en las ferias, yo les digo, esto es hecho con muchísimo amor. O sea, cada uno tiene tanto esfuerzo y tanto amor que es súper buena energía. Y ya les vamos a contar también a nuestros amigos dónde pueden adquirir este producto, Artur, porque por el momento, sí, no cuenta con una tienda, pero envía a todo el país, Andrea. Por supuesto que sí, yo le tengo una pregunta, Andrea, pero primero vamos contigo, Hans. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué comentarios? Bueno, pues que es un extraordinario emprendimiento. La verdad, vender este tipo de prendas no es muy sencillo porque entiendo que la gente no lo compra por internet. Te gusta verse, probarse, las tallas son así. Y la personalización que Andrea le está dando a las prendas, todos estos tres meses que te lleva a crearlo, realmente hacen que sea una prenda muy valiosa. Es de diseñador, literal, y no existen más de dos iguales. Así que a mí me parece una idea formidable y para las personas que lo adquieren, entiendo que hay un nivel de relacionamiento que va más allá de una simple venta. Es realmente conocer al emprendedor y conocer la historia que hay detrás de esto. Las flores, por ejemplo, yo tampoco había visto las flores de muchos de nuestros alimentos y me pareció genial que a través de estas prendas, pues se vaya también, no sé, generando un tema de cultura. Hasta de alguna manera va aprendiendo. ¿Cómo haces con eso? En verdad es una buena pregunta. La gente realmente unos estrenos de baño tienen que probárselos. ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, ahorita en Quito tienen, bueno, yo hago a veces promociones o por Instagram, por Facebook, me escriben y yo les atiendo con citas personalizadas. Ya. Entonces, a veces sí prefieren porque, digamos, yo ya en estos dos años ya conozco qué tipo de terno de baño le queda mejor a qué tipo de cuerpo. Ya. Entonces las chicas son, pero este y este, entonces yo le voy ayudando. Ah, perfecto. Entonces, por ahora en Quito es personalizado. Es un asesoramiento importante. La otra pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuándo para hombres? Eso ya está. Ahorita en julio va a salir para niñas, pero ya estoy buscando las telas y todo para hombres porque eso de este año no pasa. Oye, ahora hay unos chéverísimos, ¿ah? Sí. He visto ahí de unos colores así súper llamativos, unos ternos de baño y shorts así para hombres muy chéveres. ¿Pegaditos o no pegaditos, Artur? A mí no me terminan de sentar muy bien los pegaditos de cuento. Además, yo me baño, yo me meto a la piscina con camiseta. No, mentira. Tampoco. Me baño con medias en el mar. No, no pasa nada. Que para Dios soy mi mamá nada, pues a Melina, ¿qué pasa? Ya, muy bien. Todo bien. Entonces hay que considerar ese tipo de cosas, Andrea. Claro. Para todos los gustos. Anotado. Muy bien. Entonces, repitamos tus redes sociales también para poder acceder a tu producto. Ya, en Instagram es voodoo.es y Facebook voodooecuador. Y también, si es que por ahí nos está sintonizando, alguien que tiene estos espacios, que ya los hemos invitado, por supuesto, como Galería Ecuador y varios lugares que ahora están de moda para poner este tipo de producto, pues que hagan un acercamiento también contigo. Justo para este verano estoy buscando una de estas tiendas pop-up para ponerlos. Vamos a comprometernos también para apoyarle a Andrea de esa manera. ¿Tú tienes mascotas, Andrea? Sí, tengo una gatita. Una gatita. Yo te tengo unos productos para tu gatita justamente, pero primero quiero que escuches un poco del testimonio de Better Pet, de Montserrat Santillán. Ella estuvo ya en nuestro programa compartiendo como tú sobre la historia de su emprendimiento, pero después de que vino a nuestro programa recibió muchísimas llamadas y tenemos un video selfie, así, contándonos su testimonio. Veamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Montserrat Santillán de Better Pet. Nosotros participamos en el programa Desde Cero. Desde que salimos del programa Desde Cero nos ha ido bastante bien porque ya vendemos lo que es provincias. Así que muchísimas gracias al programa Desde Cero. Better Pet. Un saludo para Montserrat, quien estuvo ya aquí en nuestro programa compartiéndonos su historia, pero quien además también nos hace llegar este mensaje donde nos cuenta que le está lleno mucho mejor y es que para eso estamos, Artur, para apoyar a los emprendedores y nos da gusto. Salió a provincia, dice, ¿no? Que no ha llegado a las provincias y que gracias al programa llegó a otros lugares del Ecuador. Así que nada, por nosotros felices, fantástico. De eso se trata, así que yo le digo a nuestro invitado que se aliste, que ya mismo le toca también su propuesta a ver cómo le va en esta ocasión. Hans, en cuanto al trabajo en equipo que ustedes también han manejado y a varios grupos, ¿cuáles son los errores más comunes que los emprendedores cometen al momento de trabajar así? Algo pequeño, pero que igual tienen un equipo. Creo que uno de los errores fundamentales es confundir la amistad con el trabajo. Sí, muchas veces nos asociamos entre amigos, entre gente que conoce toda la vida, pero cuando ya se trata de trabajo, de negocios, de dinero, de por medio, exactamente, comienzan a saltar este tema de este tipo de problemas. Hay que saber diferenciar o incluso conocemos emprendedores que son socios entre esposos, ¿ok? Y la verdad es que hay que saber diferenciar el trabajo de la familia, el trabajo de los amigos y son dos cosas completamente diferentes. Hay que dividirlos de entornos, dividirlas, las formas de ser del emprendedor como tal. Incluso si tienes un mal día de trabajo y tu esposa es tu socia, pues no te lleves de ese mal día de trabajo a la casa. Eso se quedó ahí, lo arreglas al siguiente día, ves cómo lo solucionas, pero hay que saber diferenciar. Claro, me parece que eso es muy difícil. Sí, pero es posible, se puede, de verdad se puede. Hay casos, hay casos, en realidad, en realidad sí. Pero tú recomendarías tener de socios a familiares, si esa fuera una... O si uno podría, o qué, váyase mejor primero por amigos o conocidos o gente de confianza. Mira, deja los familiares como familiares. Yo he tenido la oportunidad de, como te comentaba, tener tres emprendimientos. En el uno terminé siendo yo dueño del emprendimiento, cuando ya fui como trabajador. Luego me separé, es un emprendimiento que hasta ahora sigue funcionando. Es más, me he abierto las puertas ahora que tengo este emprendimiento. ¿Dónde se llama? Quien ahora es Muyu, ADS Services, es ahora quien gestiona Muyu, el Centro de Gestión por el Emprendimiento, que fui hace 10 años. Entré como un colaborador ahí y luego fui socio. Luego abrí mi propio emprendimiento, que era un tema de consultoría y de capacitación técnica. Ese emprendimiento lo tuve con un amigo de toda la vida. Sigue siendo mi amigo de toda la vida, a pesar de que el emprendimiento ya no está. Mire usted. Entonces, hay que saber diferenciar. Usted pudo manejarlo bien. Y para eso es que pueden ir entonces a consultar con usted. Cuando suena esta canción. Ya sonó, así que Andrea, yo ya quiero saber cuál es la oferta del día, porque yo sé que está buenísima. Me chismearon por ahí los productores. Cuéntanos. Bueno, y les tengo una súper oferta para el programa Desde Cero. Estos ternos de baño súper personalizados, hechos con todo mi amor, todas mis fuerzas, todas mis ganas, están generalmente a 70 dólares. Por este programa les estoy vendiendo cualquiera, el que quieran, a 40 dólares. Hasta pueden mezclar M, S, L, lo que sea, 40 dólares. Fantástica la promoción, ¿eh? 40 dólares cualquiera de los que ustedes escojan. Le voy a repetir la oferta nuevamente. De Pudo Swim, enterizos y bikinis. El precio normal, 70 dólares. El precio de oferta es de 40 dólares. Incluso puede combinarlos. Esto es para las primeras cinco llamadas, Artur. A mí me fascinaron, así que yo lo recomiendo. Y por ahí estaba viendo el Instagram. Vea. Lindas cosas. Quedan papelitos. Lindas cosas, sí. Guapísimos. Amoldan bonito. Amoldan bonito, bonito. Enfundan bien. Súper, esconden todo. Fantástico, no, se ve lindísimo. Felicitaciones, por supuesto que sí. Nos ponemos de pie para despedir. Queremos agradecerte, por favor. Gracias, Elie. Gracias por venir. Tu compañía y, por supuesto, tus consejos. Así que esperamos tenerte pronto. Seguro que sí, somos a las órdenes. Como te digo, somos parte de los co-workers de Muyo. Eso también es parte de un nuevo equipo. Encontrarse con gente que hace también emprendimiento es uno de los equipos más fuertes que he podido encontrar. Y hay que atraerles también, entonces, para que nos cuenten su experiencia. Seguro que sí. Felicitaciones y que sigan adelante. Nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Por su audiencia siempre gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si quieres ser parte de este espacio, puedes escribirnos a desdecero a arroba medios públicos punto com punto ese.